Primero quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico, a los compañeros que me recibieron hoy en mi primer día de entrenamiento. Como manifesté el viernes pasado, quería una nueva oportunidad y la oportunidad ha llegado con Atlas. La verdad estoy muy agradecido con todos los que me dieron la bienvenida acá. Igualmente he sentido el cariño de toda la afición de Atlas que me han hecho sentir en las redes sociales. Estoy muy ilusionado, muy contento con este nuevo reto, este nuevo proyecto que tengo con Atlas. Voy a dar todo de mí para demostrar en la cancha junto con todos los compañeros y poder llevar a Atlas a lo más alto que se pueda. Como lo expliqué el día viernes, pues como lo expliqué y lo expresé, no pasó nada. La verdad estoy tranquilo en lo personal. El Atlas me está dando esta linda oportunidad para mejorar como persona, como futbolista y pues bueno, estoy muy agradecido acá y la verdad que voy a trabajar para mejorar en todos los aspectos. Estoy muy feliz, muy contento de tener esta nueva oportunidad acá en Atlas. Agradecidos con todos los que me están dando esta nueva oportunidad y pues decirles de que no les voy a fallar en la cancha ni afuera y vamos a trabajar para mejorar en todo. Pues mira, la verdad no tuve mucha conversación con ellos. La verdad se dio esta oportunidad con la dirigencia de Atlas, me reuní, me presentaron un buen proyecto. La verdad que me gustó mucho y pues tengo que aprovechar esta oportunidad que me están dando acá y que me están brindando. Sí, mira, la verdad pues ese es uno de los temas importantes que traté con la dirigencia del Atlas, tratar de llevarlo lo mejor posible mi tema. Me van a ayudar mucho con eso de los cursos, de trabajar en pro de las mujeres y pues eso también me motivó mucho a venir al Atlas, ¿no? Que la dirigencia me está dando esta linda oportunidad de crecer como persona, de seguir mejorando y mejorando como jugador también, como futbolista. Por un lado, la autoridad judicial que decidió declarar a Renato inocente y por otro lado la palabra del jugador que ya expresó públicamente su arrepentimiento ante la situación familiar que vivió, que ya expresó públicamente que no incurrió en ningún tipo de agresión física y que ha pedido una segunda oportunidad. Y esta segunda oportunidad la va a encontrar, la encontró en Atlas. Vamos a estar trabajando muy de cerca con él. Aquí tiene una oportunidad de reivindicarse dentro y fuera de la cancha. Lo vamos a acompañar para poder seguir y terminar de cumplir con los compromisos que él tiene, con los cursos que hay que tomar. Se incorporará como todos los jugadores de Atlas, los que ya estaban y los que hoy anunciamos, a los trabajos que hacemos cada semana de voluntariado, de trabajo a través de Valor Rojo y Negro, para acercarnos, para tocar y para ponernos con granito de arena apoyando a los grupos vulnerables de la sociedad. Pues mira, yo me siento muy motivado. La verdad es que en este momento estamos contentos con la conformación del plantel, motivados. Hoy hay un formato nuevo de competencia que idealmente a los equipos que quieren acceder a la ronda final, pues hay que quedar dentro de los cuatro primeros. Luego una posibilidad de acceder vía un partido adicional a partir del lugar cinco. Entonces, pues esto es nuevo, esto abre nuevas posibilidades. La presión por parte de la afición aquí se siente todos los días. Y como lo decía Rafa, nuestro objetivo fundamental es trabajar cada día para que en la cancha se refleje un equipo del cual la fiel atlista se pueda sentir orgullosa. Entonces, estamos ilusionados, comprometidos y trabajando.